Este mes en un apartamento del sector de Matapán, en Boston, donde residía. Se trata de una nueva pista que daría un nuevo curso a las investigaciones que realiza el Departamento de Policía de Boston y oficiales del Bureau Federal de Investigaciones FBI. La información fue ofrecida al corresponsal de Noticias Telemicro, Massachusetts, Victor Canaan, quien estuvo presente en el velatorio de Camilo, cuyo cadáver fue expuesto por espacio de una hora en la funeraria Sarak, en la ciudad de Lawrence. El cadáver de Camilo sería repatriado a República Dominicana este miércoles, pero dependerá del curso de las investigaciones, la fecha en que sería traído al país. Repetimos el hallazgo de un papel en las manos de la malograda hija de Rubén Camilo. Miriel y Camilo denota un nuevo elemento en las investigaciones de este extraño caso. Nos tomamos 50 fotos, será una de esas 50 fotos. Luisa Binader niega que el acusado de narcotráfico haya contribuido a la campaña presidencial del PRD. El fiscal del Distrito Nacional llama a los políticos a investigar a sus colaboradores. En las internacionales estiman como alto el porcentaje de votantes en las elecciones en Egipto. Y más adelante, el embajador de Gran Bretaña reitera que hubo intento de extorsión contra empresarios en su país. Esto y más después de la pausa.